Oye, ¿de qué clase de jardín provienes tú? Yo no vengo de ningún jardín. ¡Ay, a lo mejor es una flor del campo! No, yo no soy una flor del campo. Eh, dinos de qué especie, o digamos, género, provienes, querida. Pues, supongo que soy del género... ...humano. ¡Alicia! ¿Has visto alguna Alicia con un capullo como ese? Pues pensándolo bien, ni con capullo ni sin él. ¡Es cierto! ¡Y fíjate, qué corola! ¡Qué color tan peculiar! Y ni tiene aroma. ¡Uy! ¡Y miren esos tallos! Muy raquíticos, diría yo. Pues a mí me gusta. Tú cállate, Rosita. Pero si yo no soy flor. ¡Ajá! ¡Ya me lo sospechaba! No es más que una simple... ...mobile vulgaris. ¡Ay, no! ¿Una simple qué? Hablando claro, una hierba. ¡Que no soy hierba! Sería incapaz de admitirlo. Eso nunca. ¡Qué impertinente! ¡Tan presumida! ¡No merece estar entre nosotras! ¡No nos conviene que se voy yo! ¡Ay! ¡Por favor, niñas! ¡No queremos hierba aquí, vente! ¡No queremos hierba! ¡No queremos hierba! ¡Son malcriadas! Lo que pasa es que no tienen educación. Si yo tuviera mi estatura normal, las arrancarían todas. Y entonces ya verían. ¡No! ¡No! Con que nos enseñan cosas bellas las flores, son ellas las que deben aprender buenos modales.